Este es un video de cajón, de esos que te hablan de nuestra guate, de ser chapines, de ser optimistas. En este video de cajón, salen los guatemaltecos de la foto, trabajadores, con nuestros paisajes de fondo y claro, los niños que representan el futuro de nuestro país. ¿La escuchan? Esa es la musiquita de cajón, inspiradora, trascendental, perfecta para esa toma del chavo del megáfono. Y esta es la voz de cajón, fuerte, profunda, con esa intención de cajón, inspiradora. Aún falta mucho para ser el país que soñamos. Es tiempo de cambiar la mentalidad conformista, de dejar las excusas y actuar. No será nada fácil. Nuestros desafíos son gigantes. Hoy más que nunca, Guatemala necesita la mejor versión de ti, de mí, la que no se rinde, la que se baja, la que se arriesga, la que se levanta y lo intenta otra vez.